Ahí está Miki, mitad de la tempestad. ¿Qué tal chavales? Vamos a ir por ahí, mira. Chufa, chufa. Si, si, si se ve algo. Por ahí. Hay un paquete de nieve, pero vamos, espectacular. Saludo a la presidenta como es. Si lo ve. Octavio, saluda, saluda. Saluda, saluda a la presidenta. Saludo a todos los que vean el vídeo. Y a los que no, que les den por culo. Y que no les guste. Dilo, dilo, dilo en alto, dilo en alto. No seas cobarde. Lo voy a publicar yo. Lo voy a publicar yo. Bueno, pero nos está cayendo una nevadita ahora. Así, guapilla. Como el que no quiere la cosa, nos está cayendo aquí una nevadita. Y un poquito más abajo, hacía hasta sol. ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Casi muero! Adiós, hasta la próxima. Me gusta, Dios. Levanta ya la presencia. Venga. Como el turquillo. Pero bueno, si esto sigue grabando...